La Subsecretaría de Gestión del Riesgo del Distrito de Barranco Bermeja ha entregado un reporte de los daños provocados por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, entre ellas la caída de un árbol de mamoncillo en una vivienda del barrio Alto de Campestre. Hoy se presentó en Barranca Bermeja un fuerte aguacero de más de 12 horas, generando una serie de emergencias en la ciudad. Dentro de ellas la más representativa fue la caída de un árbol de mamoncillo sobre una vivienda, generando daños materiales en este evento. Al igual, ya conocí la inundación registrada en el barrio La Bendición de Dios, donde basuras han provocado el desbordamiento de este caño. También se presentaron unos fenómenos de inundación en los sectores como Pozo 7. Realmente sabemos que casi siempre que ocurre este tipo de eventos es producto del mal manejo de residuos sólidos que se ha venido presentando en este sector. Ya esta obra está en estos momentos en etapa de culminación y creemos que puede mejorar el manejo de aguas lluvias. La invitación del personal de emergencia es a estar pendiente a las viviendas que se encuentran en riesgo y si hay alguna eventualidad, reportarla de inmediato al Cuerpo Bombero Puntario de Barroca Bermeja a través de la línea 119.